En la vida Te juro que tú no tienes reemplazo Late por ti cada segundo mi corazón Todas mis amigas Sé que estoy loca porque solo, solo pienso en ti Es que ella no sabe que tú eres el dueño de mi corazón Todas mis amigas Sé que estoy loca porque solo, solo hablo de ti Para qué mentir si estoy enamorada de ti In love, in love, in love, in love Enamorada de ti In love, in love, in love, in love Enamorada de ti In love, in love, in love, in love Enamorada de ti In love, in love, in love, in love Enamorada Vivo enamorada, tú no dices nada Cuando tú me miras sé que me invada Este sentimiento de tenerte aquí No te vayas así, yo te anhelo a querer, bebé Ay, tú me gustas mucho, escucho Siento tu respirar, cuando dices que me amas Cuando dices que me amas Siento que dices la verdad Nada como estar entre tus brazos Siento fuera de tu mundo Te juro que tú no tienes reemplazo Late por ti cada segundo Mi corazón Todas mis amigas Sé que estoy loca porque solo, solo pienso en ti Es que ella no sabe que tú eres el dueño de mi corazón Todas mis amigas Sé que estoy loca porque solo, solo hablo de ti Para que mentirse estoy enamorada de ti In love, in love, in love, in love Enamorada de ti In love, in love, in love Enamorada de ti In love, in love, in love Enamorada de ti In love, in love, in love Enamorada Y no quiero saber de nadie más si no es de ti Tu amor me hace bien, baby you're the best for me Ay, tú me gustas mucho, escucho, siento tu respirar Cuando dices que me amas, cuando dices que me amas Ay, tú me gustas mucho, escucho, siento tu respirar Cuando tú me dices que me amas Dice por ti cada segundo mi corazón Todas mis amigas dicen que estoy loca porque solo, solo pienso en ti Es que ella no sabe que tú eres el dueño de mi corazón Todas mis amigas dicen que estoy loca porque solo, solo hablo de ti Para qué mentir si estoy enamorada de ti In love, in love, in love, in love, in love In love, in love, in love, in love In love, in love, in love, in love Freddy es lo auténtico In love, in love, in love, in love Mariela, yeah, yeah Gracias por ver el video.